Ustedes saben que hay mucha gente que le gusta el fútbol. La campaña de esta jornada número 19 se llama Puntos por la Paz. Unidos por la Paz y la sombrilla verde de la Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Un esfuerzo al que hay que unirse. Porque las adicciones las prevenimos todos. Escuchemos y prevengamos las adicciones. Para comprender, para cuidarnos unos a otros. Con este mensaje, escuchemos, dialoguemos, cuidémonos todos. Juntos, Juntos por la Paz. Hay que unirnos y estar todos juntos por la paz. Vamos con el mensaje. Dialoguemos, escuchemos, cuidémonos todos. Juntos por la paz. 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 Juntos por la paz.